Hola hola, soy Tomás y hoy les quiero hablar sobre una palabra en alemán, bueno realmente un verbo, para sonar más avanzado cuando hablan alemán. Entonces es sobre VERRE. VERRE es el verbo SEIN conjugado. En español cuando uno lo traduce a veces significa sería, estaría, o fuera, estuviera. Pero ahora el video, la lección no es tanto para gramática, sino para en qué situaciones pueden usarlo para sonar mejor, más fluido, más educado en alemán. Por ejemplo, cuando tengan una sugerencia a alguien, le pueden decir VERRE, es wäre schön, sería bonito, sería bueno, es wäre besser, sería mejor, es wäre nett, sería simpático, sería amable, es wäre sehr nett von ihnen, sería muy amable de su parte, muy amable de usted. Es muy práctico usarlo y también muy fácil, es más fácil que en español, pienso yo. Por ejemplo, si alguien le está pidiendo que hagan algo o le están preguntando su opinión sobre algo y ustedes quieren decir SÍ, pero cuando dicen SÍ suena muy directo, le dicen Es wäre schön. Ja, das wäre nett, es wäre nett. Suena ya que SÍ, pero suena más amable, menos directo. Otra forma de usar VERRE es para preguntas, cuando le preguntan a alguien, ¿sí? Wäre es möglich, dass wir ins Kino gehen, sería posible, suena muy bonito. Si le preguntan a alguien, ¿qué sería mejor, was wäre am besten? Pueden usar VERRE. Por ejemplo, si tienen una reunión con amigos y quieren sugerir una fecha, le pueden decir Wie wäre es am Montag, wie wäre es am 20 märz, wie wäre es um 18 Uhr, wie wäre es um 20 Uhr. En esta situación están pidiendo una confirmación para una fecha o una hora y no suena muy directo, suena más educado, suena más amable. Entonces, y aunque no sepan utilizar esta forma VERBAL correctamente en todos los casos, también su alemán va a sonar más avanzado y más bonito cuando lo usan. Otra forma, también cuando ustedes dicen que preferirían algo, pueden decir MIR WÈRE LIBA. MIR WÈRE LIBA AN DEN STRAND ZU FAHREN. MIR WÈRE LIBA PARA MI SERÍA MEJOR SI O YO PREFERIRÍA QUE. Hay muchas formas en combinar esta forma VERBAL VERRE en alemán, pero ahora solo les he dado unas cuantas expresiones para usarla para sonar más ruido, más avanzado, aunque necesariamente no sepan perfectamente cómo utilizar esta conjugación VERBAL en alemán. Eso es todo por hoy, espero que el video les sea útil, muchas gracias, vielen Dank! En Facebook me encuentran como Spanisch mit Thomas y en Instagram como Tomas der Profe. ¡Vielen Dank! Y... ¡Tschüss!